...el tercero, señalos. Fue creado en fecha 3 de marzo de mi, con referencia a su instituto de la Luz, hace que... ¿no hay? ¿Está de alta? ¿Está de alta? Con el nombre de la escuela normal y de la escuela normal. La primera directora fue la dictadura de la caballera de Maní, de la caballera de Orochi, en la notarietaria de Isabel Eribe, comenzó a funcionar en el local de la casa de la familia de Moisés. La segunda directura... Muy concentrado, me da. Gracias. 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 Gracias.